Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie, te vi Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta segunda parte de Un Vestido y un Amor, ¿sí? Vamos a empezar con el estribillo Primero tenemos un Mi menor Que lo vamos a hacer con derecha de la siguiente manera Sol, Si, Mi Con la izquierda vamos a hacer octavas, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente para acompañarlo Bajo primero Acorde completo después Nota de más abajo del acorde Digamos en mano derecha, ¿no? Y después hacemos lo mismo Bajo Acorde completo Y nota de más abajo del acorde Entonces sería Bajo Acorde Nota sola Bajo Acorde Nota sola Y rítmicamente sería así Esto vamos a hacer en el Mi menor Bueno, para entrar en ese Mi menor Hay un detalle, ¿sí? Que se escucha en el disco Que es el siguiente En la estrofa terminábamos con un Re Sus4 y un Re, ¿verdad? Así ¿Sí? Bueno Cuando cae este Re Al mismo tiempo Que cae este Re Antes del estribillo Vamos a poner el D1 en Si En la izquierda Y vamos a tocar Si con D1 La con D2 Sol con D3 Y Fa sostenido con D4 ¿Sí? Sería la parte que dice Todo lo que diga está Y ahí se mete el Mi menor Que expliqué recién Entonces Está terminando la estrofa, ¿no? Simplemente Todo lo que ¿Sí? Hacemos este Re bien cortito Porque lo que importa es la bajada En los bajos acá Todo lo que Y ahí caemos en la octava en Mi Y empezamos El acompañamiento que expliqué recién Bien Después tenemos un La menor 7 Lo vamos a hacer Con Sol, Do y Mi Y vamos a hacer el mismo acompañamiento ¿Sí? Por cada acorde Que vean por ahora Van a hacer una vez ese acompañamiento Una vez con Mi menor Una vez con La menor Bien Ahora el acompañamiento cambia Vamos a hacer Do mayor Que, bueno Conserva la derecha igual que en el La menor 7 Nada más que cambiamos el bajo a Do Y vamos a hacer simplemente Dos veces la mano derecha Y cae al mismo tiempo la derecha que la izquierda Recuerden que estamos haciendo En lo posible un solo bajo con la izquierda Así por acorde Excepto en las variaciones que explico en los acompañamientos Bueno, entonces ese Do nos queda Bien Después tenemos un Re sus cuatro Que va a durar una sola vez nada más con la derecha Y después un Re Que se resuelve acá ¿Sí? Y después resolvemos en un Sol Dos veces con derecha Igual que en el Do, ¿no? Quedan al mismo tiempo las dos manos Y repito una vez más la mano derecha Bueno, voy a tocar desde el principio ahí Hasta ahí Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma ¿Sí? Bien Ahora hacemos de vuelta la bajada Pero sin hacer nada en la mano derecha Y cuando me... Bien Y ahora caemos en Mi menor de vuelta Y hacemos lo mismo que en el otro Mi menor Y en el Do Hacemos el acompañamiento que expliqué al principio de todo Es decir En el segundo Mi menor y en el segundo Do Hacemos esto El Mi menor queda igual al primer Mi menor Y el Do va a cambiar pero en acompañamiento nada más Porque la posición de la mano va a ser la misma Sí, van a hacer el acompañamiento en Do Sí, entonces tanto ese Mi menor como ese Do sonarían así Va de acá Y cuando me pierdo la ciudad ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer el acompañamiento que expliqué en la estrofa Es decir Los cuatro grupos de dos notas, ¿no? Un, dos, tres, cuatro Tenemos un Sol con bajo en Si Vamos a hacer bajo en octava Y cae la derecha al mismo tiempo que la izquierda Y hacemos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho veces la mano derecha Pero recuerden encontrar grupos de A2 Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Bien, después sigue un Do sus dos Y hacemos exactamente lo mismo Esto sería en la parte que dice Vos ya sabés comprender ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo Nada más que el bajo va a ir a Sol Y hacemos Sol mayor igual que antes Y ahora hacemos nuevamente el Do sus dos Pero dos veces ¿Sí? Y más lento Es decir, venimos haciendo Sol con bajo en Si Do sus dos Sol con bajo en Sol Y dos veces el Do sus dos Con derecha Bien Ahora sigue un La séptima Re séptima Y Sol séptima Que los vamos a hacer una sola vez Con derecha Miren, sería así la cosa El La séptima lo vamos a tocar con Do sostenido Con D2 Y Sol con D5 Una sola vez Y ahora sigue un Do Con D1 Y un Fa sostenido Con D4 Fíjense el enlace Cómo enlazamos estos dos acordes Con derecha D2 y 5 D2 y 4 Ahora Vamos a hacer Bueno, bajo en Re, ¿no? En el Re séptima Entonces tenemos La séptima Re Y después Bajo en Sol Y tocamos Si Fa ¿Sí? Entonces nos queda Tendría que llorar O salir a matar Bueno, y ahí En Matar Tenemos un Mi bemol disminuido ¿Sí? Vamos a hacer Octava en Mi bemol Y en derecha Tengan listas estas tres notas Que son La, Do, Mi bemol Y vamos a hacer lo siguiente Cae primero el bajo con Do, Mi Y después lo alternan con La Van a hacer eso cuatro veces con la derecha Es decir Una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces ¿Sí? Entonces todo ese renglón nos queda Tendría que llorar O salir a matar ¿Sí? Bien Ahora tenemos otro acompañamiento más ¿Sí? Como van viendo Tenemos distintos acompañamientos Para que suene más rico esto Para que Tenga más Más variaciones Para que no suene monótono Así que está buenísimo Se pueden incorporar todo esto que les estoy diciendo Bien Tenemos Un Mi menor ahora Vamos a hacer lo siguiente Preparamos el Mi menor Igual que como lo habíamos tocado al principio Sol, Si, Mi Y vamos a hacer bajo Después el Sol Nada más de ese Mi menor Y después las dos notas de arriba Y después el Sol nuevamente Entonces nos queda así Lo hacemos una sola vez Bueno Después hacemos lo mismo Pero con el bajo en Re Pero la derecha sigue igual ¿Sí? Eso sería el Mi menor con bajo en Re Entonces tenemos Mi menor Mi menor con bajo en Re Y después En el Mi menor con bajo en Do sostenido Que sería, bueno Un Do sostenido semi disminuido Pero es más fácil anotarlo así Tenemos esto Tocamos al mismo tiempo las dos manos Tocamos Mi menor entero En derecha Otra vez entero Y después Sol, Si Y con el siguiente ritmo Pa, 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 pa ¿Sí? Esta es la parte que haría Te vi, te vi, te vi Si, lo toco más lento Te vi, te vi, te vi ¿Sí? Después la parte de Yo no buscaba a nadie Tiene tres acordes que son rapidísimos A ver si los pueden tocar Tenemos un Do Mi Sol primero Un Do mayor Con octava acá Después tenemos un Sol con bajo en Si Que lo vamos a hacer así Si, Re, Sol Y después un La menor 7 Que vamos a hacer el Do en derecha Con bajo en La Sería, ¿no? Pero bueno, se llama La menor 7 Yo no buscaba a nadie ¿Sí? Yo no buscaba Cae en el Yo No buscaba en el Bus Yo no Yo no buscaba Y en el K cae el La menor 7 Yo no buscaba a nadie Y después sigue un Re con bajo en Fa sostenido Que lo vamos a hacer así Una sola vez lo tocamos Sería Yo no buscaba a nadie Y te Si, en el T Yo no buscaba a nadie Y te Si lo pueden hacer con octavas También estaría bueno Yo no buscaba a nadie Y te Si, después entra el Sol nuevamente Haciendo la base que hacíamos en la estrofa Hacemos ocho veces ese Sol Y después empieza la estrofa 3 ¿Sí? Yo no buscaba a nadie Te Y ahí empieza la estrofa 3 normalmente, ¿no? Te Vi Fumabas a los chinos en Madrid ¿Sí? Bueno, la estrofa 3 es igual a la estrofa 1 La estrofa 4 también es igual a la estrofa 1 ¿Sí? Hay algunas diferencias, ¿sí? Pero, bueno, son sutiles Y la verdad es que no quiero que el video se haga demasiado extenso Voy a explicar el final ahora ¿Sí? El final estaría pegado al segundo estribillo ¿Sí? Y va a ser así Vamos a hacer los siguientes acordes Bueno, ¿se acuerdan que el estribillo termina? Yo no buscaba a nadie y te vi Bien Vamos a hacer eso, vamos a hacer Yo no buscaba a nadie Y el Re con bajo en Fa sostenido que hacíamos Lo vamos a hacer acá La, Re, Fa sostenido Y vamos a caer en este Sol después ¿Sí? Entonces Vamos a cambiar ligeramente el final del segundo estribillo Yo no buscaba a nadie y te vi Y ahora empezamos a hacer Dos veces cada acorde con derecha Una vez con Sol Una vez con Sol con bajo en Fa Es decir, mantenemos la derecha en el mismo lugar Y la izquierda baja a Fa ¿Sí? Y a partir de ahí Hacemos lo mismo que hacíamos en esta bajadita ¿Se acuerdan del Mi menor? Mi menor con bajo en Re ¿Se acuerdan de eso? Bueno, van a hacer eso exactamente igual a como lo expliqué antes Entonces Voy a hacer el final de ese segundo estribillo Y lo voy a unir con la última parte Yo no buscaba a nadie y te vi Te vi, te vi, te vi ¿Sí? Y ahora sigue lo mismo de antes Yo no buscaba a nadie ¿Sí? De vuelta Los tres acordes rápidos O sea Do, Sol con bajo en Si Y La menor 7 Ah, Di, Te Terminamos de vuelta en el Re con bajo en Fa sostenido Que habíamos hecho Y caemos en un Do en vez de en un Sol Te vi Esperan Después Fito hace el Y ahí terminan en el Sol Finalmente Bien Entonces voy a tocar Todo ese final Sería Voy a hacer el final del segundo estribillo primero Yo no buscaba a nadie y te vi Te vi Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi Bien Bien Bueno, voy a hacer el estribillo entero Lento para que les vaya quedando ¿Sí? Tenemos primero la entrada que era con la bajada de los bajos Todo lo que doy Lo que no buscaba a nadie y te vi Yo no buscaba a nadie y te vi Sí, eso sería el primer estribillo Porque el segundo estribillo recuerden que termina distinto Bueno gente, eso es todo por hoy Espero que les haya servido Y bueno, espero que disfruten mucho este tema Nos vemos Y bueno, vamos a ver